¿Y qué pasa, fanboys de Sonic Heroines, opramando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está veritada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias a Ardircito, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT. También tenemos a Bechetto4000i2, que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Y por último tenemos a SpooX7, que se ha hecho nivel Xbox Team TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Y ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, atentos, hermanos de Xbox y atentos, comunidad de Xbox. Porque se acaba el tiempo para conseguir el dinero que está regalando Xbox. Por eso, en este vídeo, ¿vale?, voy a dar información muy contundente, muy buena, para que todos mis hermanos de Xbox podáis conseguir ese dinero que está regalando Xbox. Y es que dice así, Xbox Live. Hoy arranca las ofertas de primavera, ¿vale?, porque Xbox está regalando dinero por las ofertas de primavera. Y tenemos un regalo especial para ti. Aquí tienes una tarjeta de regalo de 5 euros, que puedes usar para comprar juegos, complementos y películas en la Microsoft Store en línea, canjea tu tarjeta de regalo en la consola o en Xbox.com antes de la fecha indicada, que es el 30 del 4 de 2021, ¿vale? O sea, esto quiere decir que esta promoción de que Xbox está regalando dinero es a finalizar este mes de abril. Por eso, ¿vale?, en este vídeo, quedaros hasta el final, porque os voy a dar consejos para que podáis conseguir este dinero que está regalando Xbox. Y en este sentido, es que sois muchos los que me habéis comentado en los comentarios. Tete Hater, yo no he recibido nunca dinero. Tete Hater, dime cómo conseguir este dinero, ¿dónde lo puedo mirar? Pues atentos, ¿vale? O sea, esto, como estáis viendo aquí, ¿vale? O sea, esta promoción acaba ese día. El 4 del 30 de 2021. ¿Dónde mirar, vale?, si has recibido este dinero por parte del equipo de Xbox. Eso es muy fácil. Tienes que ir al correo electrónico, ese que tenéis asociada con la cuenta de Microsoft, ¿vale? Pues tenéis que ir a buzón de entrada. Si por una de aquellas no veis el mensaje de Xbox en el buzón de entrada, os vais a correo no deseado, ¿vale? Es posible que os aparezca ahí como spam. También es una forma sencilla de buscar, si os habéis recibido dinero por parte del equipo de Xbox, ¿vale? En la aplicación de Xbox, ¿vale? Ahí también os aparece la notificación. Entonces, cosas que hacer, ¿vale?, para conseguir este dinero. Obviamente, si nunca has comprado nada en la Microsoft Store, ¿vale?, te aconsejo que aunque cojas algo gratuito, porque eso cuenta, ¿vale?, cualquier cosa que esté gratis, pues tú cogerás, porque eso lo va a compaginar como si fuera una compra. Otro también, tener dinero en la Microsoft Store en tu cuenta. O sea, eso también Xbox lo mira mucho si tú tienes dinero, ¿vale?, para poder gastar. Entonces, en ese sentido, ¿vale?, pues si puedes ingresar algo de dinero, vas a tener más posibilidades de que Xbox te envíe este dinero. Y luego también otro truco, ¿vale?, pues obviamente es tener más de una cuenta de Xbox. Entonces, obviamente, cuantas más cuentas de Xbox tengas, ¿vale?, pues más, muchas más posibilidades vas a tener que recibas este correo electrónico con este código en el cual vas a tener que insertar donde pone canjear códigos en la Microsoft Store. Como veis, ¿vale?, la promoción termina en la fecha indicada y una vez conseguido este código, ¿vale?, pues vais a tener 90 días para canjear este código. Así que, obviamente, si consigues este código gratis de Xbox con saldo, pues mi consejo es que directamente, una vez que hayáis conseguido este código, pues que lo insertéis donde pone canjear códigos, ¿vale?, porque, obviamente, si os tardáis mucho, es probable, ¿vale?, que este código que os ha regalado Xbox en ese sentido, pues ya quede totalmente inutilizado. Probar todo lo que os he dicho para que Xbox os envíe ese código con saldo, porque quiero que todos mis hermanos de Xbox lo tengan. Hola, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por AlkaV, F.F, Nobs, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yagel Mar, Máximo, Skys666, Trevor Philips, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XXFrancoXXKrack, Jeremy, 14, Barra Baja Oficial, Eifeneking GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro Ibarra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat 4 Pacos, C, B, D, J, D, F, F, O, D, J, D, Black Wolf, Mau, Jacker, Barra Baja 09, Sebas Losal, Dr. Primus, T, F, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Dojev, Sweeper, Bechino, Y, T y unas letras chinas, Brian Reyes, Mol3, Barra Baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hananimation23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri de las Of Us, Mordo Osario, Sial Dicenprey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepez, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.